Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Empezamos por este? Tipo este. ¿Vale? ¿Ok? Pues venga. ¿Dónde está Joan? Miradlo. A ver si me lo pongo. Ahora miramos el escudo ese de ahí, del bar. Ahí, aguantándola ahí. Perfecto. Espera. Y en la otra mano, jarra. Ahí. Perfecto. Ahora ya los clases. ¿Dónde llegaron? Hostia, pues. De una tienda. Llamamos a los de Adidas y nos dijeron que era imposible. Y una tienda, no sé cómo, los tenía. Y ahora no se me la quieren, ¿no? No se si te estoy haciendo cosas. Pero no, 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 no. Muy bien. Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Ahí, Miguel. Perfecto. 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 Muy bien. Gracias. 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 Gracias.